A mí me gustó el encuentro, yo les digo una cosa, después de muchos años, y vos que fuiste testigo, Tauro, de este encuentro de Eliana Garzio con Polino, después de lo que se dio, cachetazo, 17 años? Sí, yo fui testigo de ese cachetazo, ese día me reincorporé después de haber sido madre. Dije, sé tranquilidad, bueno, viste, venís con ondas de amor y paz, y en eso, ¿me permiten? Se levanten, ¡pac! Y Polino veo que se va, dije, ay Dios mío, cómo me recibieron, pero bueno. Como para dar la teta después de esa nota. Pero se amigaron, lo bueno que pudieron dar vuelta a la página, se amigaron. ¿Vemos la nota que parece? Dale. Esa cabellera rubia la recuerdo. Ah, bueno. El público también lo debe recordar. La última vez que la vi fue hace 17 años. Miren el número, 17. Y tiene todavía algo marcado acá, de hace 17 años. Yo recibía, no sé si me atrevo a acercarme. Venga conmigo. ¿Usted es la garantía? Sí, yo soy la garantía. Cuidado. Sí, usted saludala. Salúdela. Cuidado. Te saluda. Estamos refiriéndonos, por si el público no sabe. Hola. ¡Eh! ¡Vale, pegue! ¡Marcelo! ¡Eleana! ¡Mua, mua! ¡Como son tan hipócritas en este ambiente! En exclusiva para intrusos, el abrazo, la reconciliación. Después de 17 años, te sigo doliendo el cachete. ¿Me permitís, Jorge? Antes que nada, yo quiero... No, 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 no. A mí nadie me dice p***, ¿eh? No, no. Nadie me dice p***. No, ahora las llevo en el corazón. No, pero es la primera vez que en 17 años en un estudio de televisión. Exacto, la primera vez. Sí, total. Igual, se te pasó el enojo, me imagino. Hace muchos años. Mirá, yo entré a la casa de mi mamá, en Lanús, y escuché que otra vez estaban Marcelo y Marcela en la radio. Dije, ok, hemos perdonado todo. Es el momento. Porque nosotros éramos fieles oyentes, siempre. Claro, para mí Marcelo y Marcela eran todo, ¿entendés? Todo, ¿entendés? Nos escuchaba siempre. Me hablaron antes del programa un llamadito, che, bueno, está todo bien. Todo sin red acá. No, yo estaba muy emocionada porque tenía muchas ganas de verlo. Es más, te lo voy a decir ahora, estoy muy feliz de que trabajemos juntos porque sos hermoso, hermoso. Ah, bueno, bueno. O sea, del odio al amor. No, del amor al enojo al amor. Qué suerte. Amor, amor, amor. Qué suerte. Al amor. Y pasó muchos años. ¿Les gustó el actin ese que hicieron? No me gustó tanto el actin. ¡Qué mataron! Como que charlaran en vez de ese actin. Somos tan hipócritas. Es que Polino para mí tenía que estar en la mesa. Claro. No entrar. Yo le hubiese puesto a Polino ahí en la mesa con todos, hablando. No, pero él quiere el saco siempre. Lo que pasa es que Polino me gusta más ahí picante. Bueno, cuando se sentó es metió el lío. A mí no me gustan los actins, pero para mí es un problema mío. Si ustedes eran pareja, le dijo a Chiche. No, pero lo que pasa es que eso, vamos a contarle, eso es algo que tiene que ver mucho con el formato. De polémica. Exacto. Con el formato, digo, yo lo hice con Gerardo. ¿Vos hacías? Muchos años. Claro, yo entraba y hacía un paso de comedia con él, pero bueno, era Gerardo. Sí. ¿No? Total. Y el tema marcaba. Yo lo pactábamos, digo, hablábamos antes, digo, nos encontrábamos. No, pero hace falta un periodista ahí en la mesa como él, ¿eh? Claro, sí. Porque él cuando se sentó coincido. Es pronto una bomba y va a pasar algo. No, y en dos minutos dio vuelta a la mesa preguntándole a Marcela por el noviazgo con Chiche. Es un éxito impresionante. Polino en la mesa, a mí me encantó. Lo único que no me gustó fue el acting. Se notaba mucho, me parece, esto que decíamos, ¿no? Polino, Chiche y Gaby Jules marcaban mucho la diferencia del oficio de ser panelista y periodista con respecto a Alfa y Gertz. Igual es un primero un poquito más fuerte. Pero es un primer programa, hay que darle tiempo para que se vayan. A mí Gertzio me encanta. Gertzio me encanta porque Gertzio dice lo que piensa. Bueno, te des impunidad, Gertzio, también, de que vivió mucho tiempo afuera. Sí, pero a veces no se trata de solamente decir lo que piensa. Bueno, pero va laburándolo. Se trata de tener tiempo exacto. Pero lo va laburando también y se va aclimatando. Igual es rotativo el panel, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. No me daño. Hoy hay otro panel, me parece. Va a variar. Ah, está bueno eso para que quedan siempre. Otros van rotando. A mí me parece que es una buena propuesta para la noche, para hablar de todo lo que pasó en el día, de cosas por ejemplo. Y Marcela le encanta. Puede ser periodístico, puede ser... Porque lo que tiene de espectacular Marcela es que no es careta y no tiene filtro. Entonces te opina de cualquier tema. Ayer el debate de Jay Mamon estuvo re interesante y me pareció que Marcela opinó, vos podés estar de acuerdo o no, pero opinó sin filtro, sin pelos en la lengua. Y eso está buenísimo y me gusta esa cosa de Marcela de que no tiene miedo al qué dirán, no le tiene miedo a las redes y te opina. Bueno. Claro, claro.